Hace unos días se liberó la primera imagen de cómo se verá la nueva Pinhead en su modo femenino, otra película más de Hellraiser, y esto ha llevado a toda una discusión por lo que decidí traerles un listado para que conozcan a todas las cenobitas femeninas que hemos visto en películas y cómics, y como sé que ustedes son unos depravados sexuales y amantes de la saga Hellraiser, estoy seguro que les encantará, veremos sus historias, habilidades y cualquier otra referencia interesante, esto es, todos los cenobitas femeninos explicados, delicioso pero aterrador, soy Carmelo, bienvenidos a CataluTV, comenzamos, ¡Bam! Female Cenobite es probablemente la más conocida de los cenobitas femeninos, principalmente porque fue la primera en aparecer en un filme, y durante un tiempo perteneció al grupo compacto de los cenobitas fieles a Pinhead, ella alguna vez fue una monja obsesionada con el pecado, antes de cruzarse con la configuración de los lamentos, tiene un gran corte en la garganta, tirando hacia atrás con cables, lo que la hace tener una voz susurrante y ronca, a pesar de que fue asesinada por el Dr. Chanard, volvió a la vida junto con Chatter en los cómics, en vida fue conocida como la hermana Nicolette, una monja obsesionada con la idea de jamás cometer pecado, independientemente de esto y de su educación espiritual, pronto fue todo lo que la mantenía despierta, en una obsesión enfermiza, un día un hombre buscaba un lugar para quedarse, y este sujeto le entregó a ella la configuración de lamento, una vez que ella abrió la caja, el cenobita Grillaard vino y la llevó al infierno, donde se entregó a sus dolores, placeres y obsesiones, ella también es conocida como la cenobita Fallen. Las Were Twins son consideradas las hermanas de Leviatán, el dios de los cenobitas, y representan el dolor del placer atormentado. Dos gemelas humanas se convirtieron en cenobitas después de tropezar con el laberinto, ahora pasan su existencia compartiendo los placeres sadomasoquistas del infierno. Algunos les consideran las más libidinosas de todos los cenobitas. Si bien los cenobitas son sadomasoquistas en general, e incapaces de distinguir el dolor y el placer, las Were Twins parecen particularmente enfocadas en los placeres sensuales de la carne. Más allá de su apariencia, sus lenguas son largas, negras y pueden tomar la forma de la lengua de una serpiente. Solían complacer y torturar a sus víctimas y lo hacían por métodos sexuales que ni siquiera puedo mencionar en esta plataforma. Abigor es una seductora cenobita del estilo dominatrix, con una devoción inquebrantable por el Leviatán. Es bien conocida por representar la agonía entre el amor y el placer, siendo estos dos un baile en conjunto que puede llevarte al mayor de los placeres o a la peor de las torturas. Nadie sabe cuánto tiempo hace que se convirtió en cenobita, pero se susurra que cuando Leviatán la vio por primera vez sintió deseo. Algunos rumores aseguran que ella fue la reina Cleopatra, ya que los cenobitas más antiguos han indicado que ella una vez se sentó en un trono de color púrpura con dorado, bebiendo del jugo de uvas negras, mientras un guerrero mortal obsesionado con ella le lavaba los pies. Otros juran que fue Helena de Troya, ya que dicen que cuando fue humana solía tener hermosos cabellos dorados. Con la maldición de tener un rostro tan hermoso que provocaba las enemistades y guerras entre los hombres. Sin embargo, quien sea que haya sido en vida, poco importa, porque ahora solo sirve al Leviatán. Los más blasfemos insinúan que de alguna forma el Leviatán le sirve a ella. Ella tiene todas las habilidades de un cenobita promedio, como gran fuerza, magia, ilusiones, pero sin duda su mayor habilidad es la de seducir a los hombres para que sigan sus órdenes hasta que no sean más que esclavos de su voluntad. Dreamer fue una vez una niña llamada Terry, una huérfana sin hogar que se dejaba manipular por hombres ya que la vida le destruyó todos sus sueños, hasta que el mismo destino fue colocando las piezas y terminó convertida en un cenobita sirviendo a Pinhead. Dreamer tiene su frente estirada sobre su cabeza con ganchos en cadenas, sus brazos están muy cortados y la parte inferior tiene piel completamente desollada. También tiene un cigarrillo en la garganta desgarrada que fuma constantemente. En su vida de mortal, era una chica confundida sin hogar que estaba en una relación intermitente con JP. Cuando este necesitó un alma más para que Pinhead resucitara, llamó a Terry a su apartamento y planeaba sacrificarla. Allí trató de matarla, pero ella ganó ventaja sobre él y logró dejarlo inconsciente. En ese momento, Terry tuvo una pequeña charla con Pinhead, donde le explicó que dejaría que ella volviera a soñar a cambio de que cumpliera sus órdenes. Pinhead la instó a utilizar a JP como sacrificio para alimentar su sed de sangre y desbloquear el pilar de las almas para liberarlo. Terry estuvo de acuerdo y se despertó a tiempo para experimentar completamente el poder del infierno y Pinhead fue liberado. Aishma Diva era una mujer xenobita que siempre sirvió de forma fiel a Leviathan en los ejércitos del infierno, junto a su hermana Yama Vidatu. Ambas hermanas se unirían más tarde a Gash of Alastor como xenobitas rebeldes, que tenían la intención de librar una guerra y acabar con la existencia de Nybrid. Desafortunadamente, al final fracasaron. Aishma fue asesinada durante esta rebelión. Ella era muy baja de estatura y tenía largas hendiduras a ambos lados de su mejilla. También tenía un cabello dorado muy corto y fino que cubría todo su cuerpo, aunque a veces era difícil de ver. Como muchas mujeres xenobitas, vestía un revelador atuendo de cuero. Poco se sabe de los antecedentes de Aishma Diva, o de cuando llegó por primera vez al infierno y se transformó en xenobita. Pero sabemos que siempre fue muy unida a su hermana, a veces al grado de no tomar decisiones propias y solo obedecerla. Yendo en contra de las órdenes de Leviathan, Alastor decidió emprender una guerra contra Nybrid. Aishma y su hermana se unieron a Alastor junto a otros xenobitas rebeldes. Al darse cuenta del comportamiento de Alastor, Leviathan envió a Pinhead y a Chadder para tratar de detener la rebelión. Pero en medio del caos, Aishma fue asesinada. Yama Vidatu era la hermana mayor de Aishma Diva. Con ideales rebeldes, siempre planeaba rebeliones ante cualquier facción que le pareciera tener ideales diferentes al suyo. Y junto a otros rebeldes y su hermana, trató de acabar con Nybrid de una vez por todas. Al final, los rebeldes fracasaron y la mayoría de los miembros perdieron la vida en el proceso. Solo Yama y Gehenna lograron huir de aquella masacre. Yama Vidatu viste un traje pegado de cuero rojo con una máscara escarlata. Tiene la piel pálida y el pelo blanco recogido en una cola de caballo. También tiene cremalleras que cruzan sus mejillas de oreja a oreja. Su arma preferida es una gran lanza que siempre porta en combate. Yama y Aishma se convirtieron en xenobitas que deseaban no tener que separarse nunca, al igual que muchos otros xenobitas gemelos o siameses. Por esto se presume que fueron hermanas en su forma mortal o probablemente amantes o mejores amigas, ya que sus parecidos físicos eran muy diferentes a otros xenobitas gemelos de esta forma. Sculptris era una xenobita con un estatus y habilidad dentro del mundo de Leviatán de gran importancia. Su deber era manipular la carne en formas de artes nuevas e innovadoras. La escultora es ciega y no hace más que crear nuevas formas de sufrimiento y deformación de la carne, un trabajo vil y hermosamente aterrador. Se cree que en vida fue una escultora muy importante. Ella tiene la piel blanca pálida y los ojos rojos, aunque su característica más distintiva era la de un juego de cuchillos que tenía incrustado en los dedos. La escultora, a diferencia de otros xenobitas, vestía un revelador traje de cuero color verde. Ella también tiene un pendiente de Leviatán en la oreja derecha. Sister Flagelum, la vigilante de la orden, es una sacerdotisa xenobita de Leviatán. Ella duerme en profunda meditación en el centro del infierno, desprovista de toda y cada una de las sensaciones, soñando con Chidna y Basilisk y el orden puro del infierno. Leviatán solo la despierta por asuntos de gran importancia. Flagelum es una xenobita obesa que tiene la piel azul, viste un diminuto traje de cuero y tiene una corona de varillas de acero incrustadas en el cráneo. Como humana, fue una mujer sin suerte en el amor y de poca belleza, por lo que se cree que jamás tuvo un solo amante y llegó a morir virgen. Flagelum no hizo esto por elección. Ella había decidido mantenerse casta para el matrimonio, esperando al hombre perfecto. Sin embargo, este nunca llegó. El rechazo hacia ella era muy constante debido a que no era muy bonita, y su propia lujuria creciente la llevó a tener fantasías cada vez más desesperadas de autoplacer, objetos que rayaban en la locura y la automutilación. Al morir, se convirtió en xenobita y ahora monta guardia para su amo, el Leviatán, soñando con sus hermosas estructuras de orden, despertando solo ante los primeros signos de caos, con lo cual le toca a ella reunir las fuerzas necesarias para restablecer el orden. Merkova es una xenobita recurrente en los cómics de Hellraiser. Ella parece tener un vínculo demasiado cercano e incluso, algunos dirían, amoroso con Pingel. Merkova es una xenobita guerrera, siempre presente en todos los conflictos de clanes y revueltas de todo tipo. Merkova era la líder de un grupo de xenobitas, pero en un enfrentamiento con su némesis, Morten Man, fue apuñalada por la espada. Más tarde, Pingel encontró a Merkova muriendo en el infierno. En ese momento, el sacerdote xenobita lamentó su muerte, diciendo que los culpables pagarían con sus almas por toda la eternidad. Pingel luego se hizo cargo de buscar, torturar y matar a los usodichos en el infierno. Merkova es una xenobita que tiene un hocico de caballo esquelético cosido en su rostro, así como la parte inferior de las patas de un caballo, ya que parece que le quitaron las suyas. También tiene lo que parece ser pelo de caballo en los brazos y el cinturón. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los xenobitas, Merkova no es completamente calva, ya que tiene un peinado mohawk que le cae por la espalda. Angelique fue originalmente la princesa demonio del infierno, siendo la hija de Leviatán. Angelique puede poseer cuerpos de mujeres humanas para venir a nuestro plano y en esa forma permanecer durante siglos sin que los cuerpos envejezcan. Angelique luchó para destruir el linaje de Philly Lemarchand después de que intentara destruir los poderes que había desatado con la configuración de Lamento. Durante este tiempo, Angelique convocó a Pingel en busca de ayuda, solo para darse cuenta que el infierno ya no era como lo recordaba. Pingel convirtió a Angelique en una xenobita utilizando el cuerpo que poseía. Angelique continuó trabajando junto a Pingel para detener el linaje de Lemarchand. En una última instancia, los xenobitas fracasaron, ya que el descendiente de Lemarchand, Paul Merchant, creó con éxito la configuración Elsium, que utilizó para destruir a Angelique y sus colegas y cerrar las puertas del infierno de una vez por todas. Angelique tiene un cuero cabelludo dividido en dos, dejando al descubierto la parte superior de su cráneo. Ella también tiene ganchos que se clavan a cada lado de su pecho y estómago, y a diferencia de las túnicas y uniformes xenobitas más formales, utiliza un vestido de cuero ceñido sexualizado, que revela su estómago y muslos. Angelique siempre ha sido un demonio, por lo que jamás tuvo un pasado como humana. La voz es la xenobita femenina y hermana gemela de Bright Eyes, muy conocida en ambos mundos por hacer tratos en lugar de destrozar a sus víctimas y arrastrarlas al infierno, siempre tratando de conseguir lo que les conviene a través de los mortales. Como humanos, ella y su hermana tenían hermosos ojos azules chispeantes y voces musicales. Cuando las hermanas juntas abrieron las puertas al infierno, la voz fue a quien se le permitió mantener su voz cantando, pero no sus ojos. Ella tiene la cabeza rapada y, como dije, no tiene sus ojos, sino pequeñas cadenas en forma de ganchos que mantienen abiertas las cuencas vacías. Utiliza un collar de hoja a juego con su ajustado traje de cuero. Ella tiene su útero expuesto, así como púas que se clavan en su carne a lo largo de cada pierna de su atuendo. También tiene las uñas de ambos pulgares extendidas, curvadas y afiladas y las utiliza como armas. Por otro lado, su hermana es Bright Eyes, una xenobita muda quien eligió perder su voz pero jamás sus ojos. Bright Eyes tiene la cabeza rapada y brillante, ojos azules y grapas que mantienen su boca cerrada obligándola a guardar silencio. Ella también utiliza un collar a juego con su ajustado traje y también tiene el útero expuesto como su hermana. Kirstie Cotton es una protagonista recurrente de la serie Hellraiser y probablemente el personaje humano más importante en toda la saga. Ella fue la chica que liberó a Pinhead por primera vez en el universo cinematográfico en la película de 1987. Ella es el único personaje que logró enfrentar a Pinhead y salir con vida. Sin embargo, 20 años después de su primer encuentro con los xenobitas, Kirstie acepta tomar el lugar de Pinhead en el infierno como el sacerdote máximo, después de perder a todos los que le importaban, convirtiéndose en un xenobita diseñado en base a su estilo original y el nuevo favorito de Leviatán. Kirstie había desatado una lucha constante contra Pinhead y los diferentes xenobitas y a través de los años terminó convirtiendo todo eso en una guerra contra las fuerzas de Leviatán, pero esa guerra fue mermando a todos sus cercanos, sus amigos, sus aliados e incluso a sus pocos familiares que tenía. Esto sumado a que Pinhead estaba cansado de ser un xenobita y deseaba tener nuevas experiencias como un mortal, le ofreció un trato a Kirstie. Le dijo que podían cambiar lugares, él regresando como humano en su forma del capitán Elliot Spencer y ella como una líder sacerdote de los xenobitas. Y así es como se da el intercambio entre Kirstie y Pinhead, y ella se termina transformando en el nuevo líder xenobita y el favorito de Leviatán. Con esto damos por concluido este listado con las xenobitas femeninas y estoy seguro que esto será solo el inicio de un par de videos más sobre Hellraiser, con los que iremos dando más información del lore y de las noticias que están por venir con la nueva película. Y quien sabe, a lo mejor me animo y les leo un par de cómics de esta franquicia. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy bandita lovecraftiana, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y dejar su like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales donde puedes topar conmigo, hacerme preguntas y discutir todos estos temas increíbles de cine de terror y temáticas lovecraftianas. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que sin su apoyo no podríamos seguir avanzando con esta gran producción de videos que tenemos prácticamente de forma diaria. Así que de verdad, gracias por tu apoyo. Recuerden que los miembros del canal siempre se enteran de las noticias y de los videos más actuales que estamos por subir, e incluso pueden llegar a hacer votaciones para poder elegir los temas que vamos a estar subiendo próximamente. Si eres miembro del canal, de verdad, muchas gracias. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video.